Desde Toltepec, Estado de México, sonorizaciones, sonorizaciones, quinto nivel, quinto nivel, a otro nivel. Y como cada año, la Feria Internacional de la Pirotecnia, ¡ay, ay, 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 ay! Y ahí va para el compa Robert, el compa Dani, de RecArt, ¡así debe de ser! Y con esta nos vamos hasta Zacatecas, Guadalajara, Michoacán, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Ahí les va a todos mis pirotécnicos! ¡Dios bendiga su trabajo, compadres! ¡Adiós! Y ahí les va para Kansas City, Chicago, California y toda la Unión Americana. Y así se baila en Toltepec, con la banda Tres, ¡no viejo! ¡Ahí va para nuestro amigo Stop Pirotecnia! ¡Saludos viejo! ¡A otro nivel, a otro nivel! ¡Y ahí te vamos Gabriel Ibarra! ¡No que no! ¡Zapateles, zapateles! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Y que no se les olvide Que ya llegó la banda a prueba De Agustín Cortés Y que no se les olvide Sonorizaciones Quinto nivel A otro nivel